¡Suscríbete al canal! Se viene una nueva sección en el canal Esta receta está increíble Y no te la puedes perder Mira, esta receta es facilísima Vamos a tomar los camarones Les vamos a quitar Toda la cascarita, la piel Y nada más le vamos a dejar aquí la colita Como puedes ver Y les vamos a hacer un cortocito Aquí arriba Y les vamos a sacar Esta tripita Si se la dejas, pues no pasa nada Pero como los vamos a ocupar En mariposa los camarones Pues ya de una vez quítaselas Entonces lo abrimos así En mariposa, como puedes ver O sea, casi casi en dos partes Y esto lo vamos a hacer con todos los camarones ¿Sale? Pues mira, ya que tenemos nuestros camarones así En forma de mariposa Pues lo que vamos a hacer es Tomar un poquito De queso crema Lo vamos a poner en medio Vamos a agarrar otro poco De, pues en este caso Yo estoy utilizando Queso manchego Y vamos a agarrar Un segundo camarón Y aquí lo vamos a tapar Hacer una pequeña presión Para que pues Pues se empalmen ahí los camarones Y vamos a agarrar Una loncha De tocino Y pues con cuidado Lo vamos a envolver Y así nos va a quedar Nuestro camarón momia Como puedes ver Pues obviamente Son dos camarones Y no viene ciencia Viene magia Vamos a dejar caer Nuestros camarones A nuestra sartén Previamente calentada De aquí de a poquito Esto es Pura sabrosura Sal No le pusimos Porque con el tocino Y con la La salsa de chipotle Que vamos a preparar Va a ser más que suficiente Pero ya Entrados en este punto Nos vamos a dejar caer Una lluvia De Pimienta Negra Recién molida Y cuando veamos Que nuestros camarones Empiezan a cambiar De colorcito En su cola Entonces es hora De darle la vuelta Ok Para la salsa Vamos a agregar Media cebolla Cuatro dientes de ajo Una latita pequeña De chiles chipotles Tres cucharadas De crema agria Un chorrito De media crema Y Un cuartito De queso Crema Y pues Al licuar Y esta salsirri La vamos a llevar A nuestro sartén Ya que andamos Por las de acá Pues dejamos caer Nuestra salsita Revolvemos Y esperamos A que esta salsa Espere De dos A cinco minutos Aproximadamente Para que la sirvamos Sobre Nuestros Camarones Y bueno Acompañamos Con un Arrocito Amarillo Y Vamos a dejarle Caer Ay papaya De celaya Le vamos a dejar caer Nuestra salsita De chipotle Que hemos preparado A nuestros camarones Y esto Créeme Que de verdad Es una Verdadera Joyita Mira nada más Papaya Bye Em In C 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 Gracias por ver el video.